Música Ya llegó el fin de semana Prendas de marca y paliana Voy a pestear con la plebada Y nunca me llega sana Bese al cola que se blanca Pero siempre marihuana De Marruecos el hachi Y ella es sudamericana Para romper la discoteca Para romper la discoteca Vamos en el cola la morda La cata no como yo Encomo te hafrí de sol Para romper la discoteca Teca-te-ca-te-ca-te-ca-te-ca Ficoteca-te-ca-te-ca-te-ca Ficoteca-te-ca-te-ca Ficoteca-te-ca-te-ca-te-ca Ficoteca-te-ca-te-ca Capicota, caquicote, caquicote, caquicote del Burns Una de las puertas y se roto shop While the Across, normal el Chicago No es de la calle but baby you know Siempre doy high, y ella estain low Ya un pa encima cambiandote de clima Tu ojita aqui tu стоит en China Ya se que tu no prendes disiplina Si vamos a hacer algo, traje de vitamina Como una amiga, super picante como de Argentina Cama de modelo, como de asesina Divina, tiene 10 cargos de encima Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca La maldita La maldita No estamos los lindos No se hagan directamente Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca La maldita 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 ¡Gracias!